Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a Legend of Moor Room. En el día de hoy venimos con el impulso de alma de guerra y ya que tenemos este impulso vamos a hacer una apertura de más de 500 cristales. A ver si conseguimos ya todos los cristales rojos, porque si nos falta el de contraataque, aunque no le vayamos a dar uso, en un futuro todas las almas deberían de ser rosadas. Vale, entonces esta también es necesaria quieras o no. Así que vamos a ir a abrir 500 cristales, 528 para ser exactos, a ver si conseguimos sacar el último y si no, por lo menos para poder fusionar estos 3 rosas que tenemos repetidos. Vamos allá, por el momento nada. Mientras en las 10 tiradas siempre haya mínimo 1 o 2 lilas, estoy contento. Así, bueno, así también viene bien, ¿vale? Porque son esencias. Perfecto. Ya nos toca la primera que es de combo, por lo menos la tenemos repetida ya. Y aquí la tenemos, la de contraataque. Por fin, la última roja que nos quedaba. Ha salido rápido, ¿eh? Ha salido bastante rápido, no me lo esperaba. Vamos a ver, seguimos. A ver cuántas esencias tendremos después para mejorar nuestras almas. Uf, esa tirada era muy buena, ¿eh? Esta también es bastante buena, ¿eh? Nos están saliendo cositas guays. Perfecto, esta la tenemos rosada. Viene perfecto para fusionar. De verdad, no me ha salido en todo el juego y sale ahora dos veces. Vaya por Dios. Vale, tenemos lleno de cristales. Ya que estamos, vamos a colocarnos esta. Vamos a incorporarla. Y tú... Te disuelves también. Que llevas mucho tiempo con nosotros. Seguimos. Ya no nos da nada repetido, ¿eh? Aquí tenemos otra. Resistencia crítico. Vale. Bonos de daño crítico. Esta viene genial porque tenemos la rosada también. Después vamos a ir con las fusiones a ver qué nos sale. Las últimas 18, por favor, dame algo bueno. Ay... Qué pena, qué pena que no nos haya salido ahí algo de último. Pero bueno, ya habéis visto que... El porcentaje de que te toque algo rojo... Es uno entre cien, ¿no? Tienes que abrir más o menos cien para que te toque una roja. Más o menos, más o menos. No digo que sea exactamente así, pero más o menos. Vamos a ver... Qué podemos fusionar por aquí, ¿vale? Tenemos un montón de cosas. Esta repetida... Esta repetida también. No podemos hacer nada con ella. ¿Alguna más que no podamos hacer nada? Vale. Vamos con estas. Aquí tenemos... Aumenta la cantidad de curación un 0.6%. Pero... Vamos a ir a las fusiones. La vamos a liberar. Y la vamos a volver a fusionar. A ver si tenemos suerte y nos sale algo mejor. ¿Aumenta el daño básico un 4%? Pues obviamente para el rey demonio... Muchísimo más rentable. Perfecto. Incorporamos. Tenemos estas dos más. Daño por combo. Vale. Nos queda esta para fusionar. ¿Es esta? Sí. Perfecto. Vamos a liberarla. Ven para acá. Eso es. ¿Qué tenemos aquí? Aumenta el derribo un 1%. Vamos a ver si nos da algo más rentable. Nos da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno. Le voy a dar a reemplazar por Ego. No por otra cosa. Vale. Vamos a ver qué podemos ir mejorando por aquí. Voy a mejorar un par de puntos la vida. Que la tenemos un poquito baja. 32, 31, 32. Quiero la vida al nivel 30, ¿vale? Igual que estas están al nivel 30, la vida también. Vamos a ver. Daño de habilidad, ataque básico, daño crítico de habilidad. La resistencia crítica es muy importante. Pero voy a ir repartiendo puntos, ¿vale? Creo que le voy a dar un par de puntos a daño... No, un par, no. Uno. Le voy a dar un punto a daño de habilidad. Este por aquí. Y este por aquí. Vale. Nos quedamos así por el momento. Como veis, combo. Nivel 1, porque no nos vale. Contraataque nivel 1, porque tampoco nos vale. Y lo demás, pues, lo vamos a ir escalonando poco a poco, ¿vale? Lo que más tenemos subido de nivel es daño de ataque básico con daño de habilidad. Bonus de daño crítico con daño crítico de habilidad. Y ataque global con tasa de curación. Y bueno, después la de vida, resistencia crítica y defensa. Esto para un rey demonio, ¿vale? Vamos a ver cómo hemos quedado en la tabla de clasificación. Aunque si no me equivoco, creo que hay un par más de cristales por ahí para recoger. Vamos por aquí un momento. Vale, no tenemos puntos. No tenemos puntos. Nada. Lista. Lista. Y quedamos el puesto 15. Madre mía. Aquí la gente ahorra mucho, ¿eh? No sabía, no me había fijado, la verdad, porque con mi cuenta principal, pues, tengo que ir más o menos por el mismo estilo o incluso peor. Vamos a ver. Vamos a ver. Puesto 23 con 24.000. Bueno, es que yo guardé lo justo para pasar las cuatro páginas y ya está. Pero 80.000 me parece una burrada, ¿vale? Es que te atrasa muchísimo almas de guerra. Pero bueno, cada persona tiene sus decisiones. Hemos abierto 500 cristales. Hemos sacado 5 o 6 cristales rojos, que no está nada, nada mal. Hemos hecho un par de fusiones con las almas rosadas. Por fin nos ha tocado la roja de contraataque, que no la teníamos. Y así nos hemos quedado, ¿vale? Hemos gastado 35.000 esencias en alma de guerra. Hemos subido bastante el poder. Y ya nos hemos quedado a cero, completamente a cero. Habrá que ver cuánto tardamos más en volver a conseguir esta cantidad de cristales. Así que, gente, se agradece un like, un suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Chau!